Estás escuchando Tesoros de mi Territorio, un podcast de la agrupación cultural Amigos del Museo Regional de Aysén. A través de nueve capítulos conversaremos sobre las colecciones que se encuentran en el Museo Regional, historias locales e investigaciones en torno a nuestro patrimonio natural y cultural. Tesoros de mi Territorio es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y su concurso nacional Ciencia Pública para el Desarrollo de Proyectos Comunitarios de Divulgación del Conocimiento. ¿Sabes qué es un fósil? Cuando hablamos de fósiles nos referimos a un vestigio dejado por un ser vivo que vivió hace más de 12.000 años atrás. Generalmente lo que se preserva con el paso del tiempo es la parte más densa del cuerpo del organismo, como sus conchas o huesos. En este capítulo de Tesoros de mi Territorio conversaremos sobre un tipo de fósiles tal vez menos conocidos, pero igual de importantes para la investigación paleontológica. Se trata de los hignofósiles. El prefijo hignos significa huella o marca. Por lo tanto, un hignofósil se entiende como la preservación de una acción por parte de un ser vivo en un sustrato. Por ejemplo, las pisadas o rastrilladas de un dinosaurio son hignofósiles. O las perforaciones de los insectos, que se preservan en troncos fósiles y que indican su alimentación o refugio en un sustrato leñoso. Conversamos con el geólogo Kevin Álvarez, quien desarrolló su práctica profesional en el Museo Regional de Aysén, específicamente investigando hignofósiles, que fueron recolectados en el Valle de la Luna, cerca de la localidad de Ñireguao, y que se encontraban en el depósito de colecciones del museo. Lo interesante es que estas huellas fósiles fueron dejadas por animales que vivían en el mar. ¿Cómo se produce esto? Lo que hay ahora en el Valle de la Luna, entre los pueblos de Ñireguao y de Paño Nuevo, son estratos. Son capas de, no de tierra como tal, sino de roca. Y estas capas de roca contienen evidencia de lo que fue anteriormente un mar. Un mar, un océano, mejor dicho, un océano que fue habitado por varios organismos, en los que se encuentran varias especies ya completamente extintas, por ejemplo, de grupos de amonites, pelebnites, hay restos de dientes de peces cartilaginosos también que se han encontrado. Y entre medio, una de las cosas que más destaca es su diversidad en trazas fósiles, o sea, en huellas dejadas por organismos marinos hace 120, 130 millones de años en el pasado. Estamos hablando de mucho, mucho tiempo. Kevin nos contó que posteriormente y en el marco de su trabajo de investigación, pudo dirigirse al Valle de la Luna, donde el equipo se llevó maravillosas sorpresas. Lo que más llama la atención son los restos de estrellas de mar, que tal como cual parecieran ser estrellas, pero no son estrellas, son ofioriteos. Son de una familia completamente distinta a las estrellas, los cuales tienen un disco central y cinco brazos muy alargados, que son como fideos, por así decirlo, con esto se pueden impulsar para nadar y al mismo tiempo van dejando una huella en el segmento en forma de látigo. Y cuando estos organismos se posan sobre la arena, también queda marcado el disco central. Tenemos los dos tipos de marcas, de todas formas, ahí en el Valle de la Luna. Tenemos tanto las huellas de lo que pareciera ser una estrella de brazos largos y también estas ofiuras que tienen marcado el disco central y los brazos también largos, como si fueran fideitos. El nombre científico de los ignofósiles de estrellas y ofiuras que se encuentran en el Valle de la Luna es Asteriacites y representan el descanso de estos animales sobre un sustrato arenoso en el lecho marino de hace 130 millones de años. Estos fósiles son muy curiosos porque no se encuentran en cualquier parte y es posible que el Valle de la Luna de Ñireguao sea el único lugar de Chile donde se conservan. Además, su estado de preservación es excelente para lograr estudiarlos. Kevin nos cuenta que con el nuevo material encontrado pudieron confirmar la presencia de discos centrales en las Asteriacites, por lo que el organismo productor de las trazas también podrían ser ofiuras, particulares equinodermos que existen hasta el presente. Esto explicaría por qué hay tantos ejemplares de brazos alargados en la colección. Nuestro entrevistado también nos contó sobre las huellas de otras especies que encontraron en las rocas. Se encontraron madrigueras hechas por cangrejos y generalmente van haciendo unas pelotitas, por así decirlo, van haciendo pelotitas con su boca y los cangrejos con estas pelotitas van armando sus madrigueras y van formando una estructura que es conocida como ofiomorfa. Bastante peculiar y bastante reconocida en lo que es la etnología. Hay otras trazas fósiles que se han identificado como son la caminata de artrópodos que van dejando sus patitas en el segmento y se ven como una rastrillada seguida de varios puntitos consecutivos y de otros organismos como son poliquetos que son un tipo de gusanitos pero con patas también pero que van que caben en el segmento y que van formando sus sus montículos internos bastante peculiares. En la actualidad la colección de ignofósiles del valle de la luna conservada en el museo regional de Aysén es la más grande existente en un museo público en todo chile. En total existen 577 ignofósiles identificados de los cuales 140 pertenecen al género asteriacites es decir huellas de estrellas y ofiuras marinas. El redescubrimiento de asteriacites en Aysén ha sido destacado en congresos científicos nacionales e internacionales como el congreso mundial de ignología realizado en abril de 2024 en brasil haciendo notar la importancia de esta investigación en nuestra región. Patagonia Aysén lleno de tesoros paleontológicos aún por descubrir. Si quieres saber más sobre tesoros de mi territorio ingresa a museoregionalaisen.gov.cl y Gracias por ver el video.